Cientos de personas llegan a la Basílica de Los Ángeles a visitar a La Negrita para agradecer por todas las bendiciones. De esas personas muchas son de la zona sur y la zona de Los Santos, que está bajo la diócesis de San Isidro de El General. Precisamente el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero presidió la Eucaristía del lunes en la Basílica, donde dio un mensaje muy positivo y reconoció a todos los fieles por la peregrinación que realizan. Con la Virgen de Los Ángeles, con esa que es como el corazón mismo de esa iglesia local en Costa Rica. De manera que, pues ha sido una gran alegría compartir con toda esta gente. Me emociona mucho pensar en que vinieron en Rocía, y son muchos. Me consta que son muchos. Ellos son los que merecen, digamos, un gran reconocimiento. Pero también, pues todos ellos que hoy vinieron, se notaba, se podía percibir mucha alegría de estar aquí. Monseñor dijo que esta es una muestra más de la fe que existe en el pueblo costarricense. Con respecto a lo que dicen los medios, pues no se puede decir, ah, esta es la mejor fe o la expresión más grande de fe del pueblo costarricense. No, porque para muchos o algunos, todas esas manifestaciones se pueden quedar en puras cosas exteriores que no coinciden con su vida. Y a veces, viendo el pueblo de Costa Rica, uno tiene la impresión y el temor de que no quiere vivir los valores cristianos. Sin embargo, se sigue profesando el gran devoto de la Virgen de Los Ángeles. Indicó que esta expresión de los católicos es digna de resaltar. No hay duda de que una inmensa cantidad de costarricenses viene aquí por pura fe. Y esa expresión de fe, ya por lo que necesitan en ese momento, o porque efectivamente su vida corresponde al Evangelio. De manera que es motivo de alegría. Que haya dos y pico de millones de costarricenses que vienen acá y que reciben de una u otra forma, gracias del Señor y de la Virgen, siempre será motivo de gran alegría. Finalmente dijo que esta es una fiesta. Pues desde luego que el Señor les ayude, les bendiga. Ellos también vienen para la fiesta, propiamente dicho, entiendo yo. Pues que el Señor les traiga con bien y que puedan ellos también experimentar la alegría de tener la maternidad de María y lo que eso implica en su vida cristiana. Cabe indicar que Monseñor también ha compartido con los diferentes grupos de romeros que emprendieron su caminar hasta la casita de la negrita.